¡Hola! ¡Buenas tardes! Muy buenas tardes chicos, espero que han estado muy muy bien el día de hoy. En la clase del día de hoy, hemos realizado acerca de los clots. Pero antes, vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Antes de poder continuar con los questions. ¿Estás listo? Ok, ahora vamos a empezar. ¿Recuerdas que en Sally, yo me metí en... ¿Qué dice? Yes, very good. I put on my shorts. Very good. Yes, in the last class. No, shorts. The next, in Sally, I put on my dress. Good. I put on my dress. Thank you. Very good. With the next. They have in Sally, tenemos ahí polo. En inglés, ¿cómo le decimos chicos? Yes, no. T-shirt. Very good. In the next. ¿Cómo le decimos gorra en inglés? Hat. Hat. Muy bien. Excellent. Entonces tenemos, I put on my hat. Yes, I put on my hat. Yes. Ok, with the next. No, I put on my t-shirt. I put on my t-shirt. ¿No? Yo me pongo... Yes, me pull. With the next. For example, ahí tenemos scarf. Scarf, chalina. Yes, cuando estamos entonces in... Rainy. Very good. In rainy, I put on my scarf. In rainy, I put on my scarf. In rainy, I put on my hat. Tenemos aquí, ¿no? I put on jacket. ¿No? I put on my jacket. I put on my jacket. The next. For example, aquí tenemos trousers. Trousers. I put on my trousers. Yes, good. I put on my trousers. Good. Excellent. Ok, entonces, ya que hemos practicado. Yes, how many shorts are there? ¿No? How many shorts are there? ¿Cuántos shorts hay? Por ejemplo, aquí tenemos number one. Uno. Bueno, y prenda, en inglés, ¿cómo le decimos el pantalón escuro? Shorts. ¿No? Nuestra respuesta diría, one shorts. Yes, one shorts. Entonces, how many shorts are there? One shorts. Yes. With the next. How many trousers are there? How many trousers are there? ¿Cuántos, no? ¿Cuántos pantalones hay? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos número dos y los pantalones, ¿no? Trousers. Tenemos entonces, two trousers. Yes. Two trousers. With the next. How many t-shirts are there? ¿No? How many t-shirts are there? ¿Cuántos polos hay? ¿Cuántos polos hay? Okay. This number is number three. This is the clothes. What is? What is it? It's a t-shirt. Very good. It's a t-shirt. Entonces, diríamos, how many t-shirts are there? Three t-shirts. Three t-shirts. Yes. Good. Very good. This is the number three, ¿no? Tres polos. With the next. How many scarves are there? How many scarves are there? ¿Cuántos bufandas o chalinas hay? Okay. This is number four. Very good. Four scarves. Yes. Four scarves. Yes. Good job. Very, very good. Four scarves. With the next. How many dresses? No. Esta es la palabra dresses y ya está en plural porque dress es vestido. Dresses. Vestidos. Yes. How many dresses are there? ¿Cuántos vestidos hay? Entonces, tenemos aquí five. Número five. Cinco. Y vestidos. Nos decimos dresses. Very good. Entonces, diríamos five dresses. Five dresses. Good. With the next. How many jackets? What are the jackets? Yes. Good job. How many jackets are there? How many jackets are there? They have the number six. Y the prendas. ¿Cómo se me prenda de aquí? What is it? Jacket. Good job. Entonces, diríamos six jackets. Yes. Six jackets. Yes. Muy bien. Vamos entonces con nuestra hojita. Vamos a listar entonces nuestro color. Yes. El color, el color red. Yes. Con mi color red, vamos a unir, yes, las prendas que usamos en Sammy. For example, aquí tenemos a dress. ¿Quién más, chicos? Muy bien. Muy bien. Excelente. A short. Very good. Entonces, el siguiente color que vamos a realizar es la color blue. ¿Ves? Con tu color blue vas a unir. Entonces, the next. No. In rainy, I put on, oh, sorry. Yes. In rainy. Yes. In rainy, I put on my jacket. I put on my scarf. Yes. Good. Very good. Excellent. Yes. Okay. Vamos entonces with the next. Muy bien, chicos. In the next page. Yes. Vamos a escuchar un audio. Y luego vamos a encerrar. Acuerda el color. ¿No? Vamos a ver, escoger un color. Yes. Lo voy a encerrar con mi pencil. Yes. Okay. Listen, please. Listen and trace the numbers. Luis and María are in a store. They look two pairs of trousers. Yes. Okay. These persons están in the clothes. ¿No? Están en la tiendita. They looks, no? They look at two pairs of trousers. ¿No? Entonces, ellos están observando two pairs. ¿No? Dos prendas. Yes. Dos. What is dos? Dos trousers. Yes. Two pairs of trousers. Yes. Good. Vamos a ver. Let's do it with the next. A ver qué más nos mencionan aquí. Three pairs of trousers. Yes. Three pairs of shorts. Three pairs of shorts. Three pairs of shorts. Muy bien. Vamos entonces a contar three. Three. Número tres. One. Two. And three. Yes. Entonces, aquí. Three pairs. Tres pares. ¿No? Aquí tenemos entonces shorts. Yes. With the next. Listen. Oh, sorry. Six t-shirts. Muy bien. Nos están diciendo six t-shirts. Six t-shirts. Ok. Vamos entonces a contar nuestros six t-shirts. A ver. One, two, three, four, five, and six. Muy bien. They have the six trousers. Vamos entonces a encerrar. Yes. Six trousers. Muy bien. Entonces, vamos continuando. Qué delicia. Yes. And five jackets. Muy bien. They finally say, and five jackets. What is jackets? Muy bien. Very good, chicos. Casacas. Yes. Entonces, vamos a encerrar nuestro five jackets. Yes. The five jackets. Vamos a ver. One, two, three, four, five. Yes. Five. What do you say? Jackets. Muy bien. Excellent. Yes. Ustedes, entonces, igual, con su pencil, van a trazar number two. Oh, sorry. Yes. It's very, no, no, no. It's okay. So, now, let's trace. Yes. The number two, trace. Yes. And you try to circle, ¿no? The according to the word, the numbers, ¿no? De acuerdo al número, vas a tú encerrar, ¿yes? La cantidad de las prendas, ¿yes? Muy bien. Entonces, esto fue todo por hoy. Chicos, no se olviden que en la siguiente clase, yes, vamos, entonces, yes. Ok. Entonces, con el siguiente hojita que tenemos aquí, ustedes lo van a cortar y luego lo van a poner en las cantidades que les indican en el cuaderno y de ahí completan, ¿no? Por ejemplo, tenemos one, por ejemplo, aquí nos dicen, ¿no? How many shorts are there, ¿no? One y completo es el nombre, ¿no? Shorts. Yes. Igual, así sucesivamente con las otras. Yes. Muy bien, chicos. Thank you so much por estar aquí, entonces, en la clase del día de hoy. Y nos vemos en la siguiente clase. Yes. Goodbye.